Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, déjeme presentar al nuevo presidente del Real Casino de Madrid, don Alfredo Alvar. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches, encantado de estar contigo y con todos ustedes. Don Alfredo, luego más tarde hablaremos con usted de cómo ha entrado en el casino, de cómo es la situación y de cuáles son sus proyectos en ese organismo de tanto prestigio que tiene Madrid. Muy bien, pues así lo haremos. No se vaya, no se vaya, parece ahí. Aquí me quedo. Pero mientras tanto, amigos, vamos a conectar al otro lado del Atlántico, me parece que está en el Distrito Federal, en Washington. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la capital de los Estados Unidos. Estás en Washington, o sea, que he acertado. Maybor, vamos a empezar con todo lo que atañe hoy a la política internacional, a Estados Unidos. Y vamos a empezar con esa noticia que dice que Texas no reconoce a Joseph Biden como presidente y buscaría la independencia de los Estados Unidos. ¿Esto es alarmante? ¿Puede haber una nueva guerra civil en Estados Unidos o simplemente es la intención de algún grupúsculo del Estado del Sur? Bueno, esta idea de independencia por parte del Estado de Texas, que es muy rico, es muy vieja, Jesús. Y hay, de hecho, una serie de documentos que se han firmado para pedir la independencia a lo largo de muchos años. En esta oportunidad ha sido el mismo gobierno de Texas que lo ha planteado como base a los informes que señalan que no se cumplieron con las normas de transparencia a la hora de realizar el proceso electoral del año 2020 que trajo como presidente a Joe Biden. El no reconocimiento en algunos estados representa un reto porque este caso del fraude electoral que se planteó para las elecciones 2020 ha sido rechazado por casi todas las cortes donde se ha presentado. Sin embargo, existen todavía expertos, visiones muy importantes y particularmente miembros del Partido Republicano que defienden esta tesis y que no quieren que se vuelva a repetir. Pero de allí al hecho de poder plantear, como lo han señalado muchos, que se separe Texas de los Estados Unidos, eso tendría que pasar por una consulta electoral, pero hace un tiempo atrás, prácticamente hace como unos veintitantos años, se pasó un instrumento ilegal que establece justamente que se tenga que evitar a través del gobierno federal que cualquier estado busque independizarse de la unión. En estos momentos, cuando uno evalúa los escenarios que hay en los Estados Unidos, una alta inflación con Biden, con un nivel de popularidad menor al 25%, donde hay un desprecio por lo que es el establecimiento de las leyes y la aplicación de las leyes a los demócratas, solo se aplica a los republicanos, la politización del sistema de justicia y también otro aspecto que es fundamental y es el hecho de que los Estados Unidos están infiltrados por sus enemigos. Y eso hace que muchos planteen, dentro de los escenarios posibles, una guerra civil entre los Estados que no están de acuerdo con el modelo propuesto por la Agenda 2030, por el grupo socialista de izquierda, etc. Y aquellos que deseen permanecer en el capitalismo con el respeto a la familia, con el respeto a las tradiciones que constituyeron a este país y donde se quiera aplicar la ley y no quiera imponerse la impunidad como una regla básica. Lamentablemente, Jesús en Nueva York, en las grandes ciudades como Los Ángeles, como la misma Washington, D.C., donde se gobierna a través de líderes del Partido Demócrata, pero que son de izquierda bastante más hacia lo radical, se observa el resultado. No hay gobierno, hay una toxicidad, la población está en su gran mayoría enferma, tanto con enfermedades mentales como con adicciones incontrolables, y el gobierno no es capaz de gobernar. Y eso, por supuesto que no lo quieren, por ejemplo, en Florida, donde hay un gobernador que tiene un claro concepto de lo que es el buen gobierno, y sobre todo está en disposición de aplicar las leyes y de evitar cero impunidad y también cero ideologización a las escuelas, a las universidades, etc. Esos cambios son muy importantes y por eso es que se habla de un escenario de guerra civil, lo cual sería muy lamentable porque este país es maravilloso, ha tenido un crecimiento increíble y una historia con unos factores positivos muy importantes, pero en estos momentos hay división y la sociedad dividida muchas veces ante los fanatismos puede llevar a empezar una guerra que nunca sabe ni siquiera cuándo termina, pero también las consecuencias, porque en las guerras nunca hay ganadores. Exactamente, la guerra nunca hay ganadores, esperemos que no haya ninguna guerra y menos una guerra civil en los Estados Unidos de América, pero, Maybor, vamos con esta notición exclusiva. La mujer de Florida que encontró el diario de Ashley Biden en Casa Intermedia está bajo investigación del FBI por vender el diario en el que la hija del presidente recordaba, recordaba, atención amigos, recordaba en su diario ducharse con mi papá, probablemente no apropiado, y detalles de su adición a las drogas y, bueno, más y más nos dice que era ninfómana, en lo que dice luego en su diario. Esto de que se duchara con Joseph Biden de forma no apropiada y que esto de alguna forma la condicionara luego su comportamiento sexual, pues con hombres, con mujeres y también con el tema de las drogas, ¿puede ser un hecho determinante para insinuar que Biden puede haber hecho cosas que no debía con su hija? Bueno, estos señalamientos han sido discutidos hace un tiempo atrás, no ahora con las elecciones del 2020, sino muchísimo tiempo atrás, cuando se señaló, si se quiere, el comportamiento no adecuado del que hoy en día es presidente de los Estados Unidos, pero en aquella época era senador. Hay que recordar que Biden tiene una larga carrera como funcionario público y se ha prestado en la picota de la opinión pública. Lo que pasó con esta persona que consiguió el diario es muy interesante, porque se consiguió fue en una de estas casas donde se hace rehabilitación a las personas adictas a las drogas. Y la mujer, la hija de Biden, lo habría abandonado allí, puesto que ella ha pasado por varias rehabilitaciones. Y luego la persona que lo consiguió, lo negoció con una asociación de periodistas de investigación que se llama Proyecto Veritas. Y a esa su vez, cuando se conoce a través de los organismos federales que Proyecto Veritas tiene el diario, la sede y los periodistas de Proyecto Veritas fueron allanados y fueron señalados y buscados por el FBI. Es allí donde se conoce ya públicamente este asunto del diario que representa una evidencia clave por qué fue autenticado como tal y de hecho por periódicos, por ejemplo, el New York Times. Sin embargo, las acusaciones que se le hacen ahora a la persona que vendió el diario no es por la revelación o por haberlo conseguido y no entregado a su dueño, sino por haberse lucrado. Así que esto está en pleno desarrollo. La asociación Proyecto Veritas ha dado a conocer algunos detalles. Lo invito para que los visiten en su página. Allá hay elementos claves sobre que esta historia es real, pero ellos están siendo amenazados en estos momentos por este tema, al igual que fueron amenazados con el tema de Hunter Biden y con todos los escándalos que se han presentado en lo que ahora es la familia presidencial. Pero, como te digo, siempre ha estado en la piscota porque Joe Biden tiene más de cinco décadas como funcionario público viviendo de los ciudadanos norteamericanos. Pero esto que ha salido en este diario compromete claramente a Biden, porque también hemos visto imagen de Biden como sobaba directamente a niñas públicamente. Si se publica todo el diario o en el diario hay más información del presidente, pues de alguna forma involucrado en actuaciones sexuales con su hija, este hombre tendría que dimitir directamente, ¿no? Bueno, hay muchas otras razones con las cuales Joe Biden tendría que dimitir, pero no lo hace. Aquí hay, si se quiere, la imposición del nuevo modelo de la impunidad. Aquí nadie se hace responsable por los grandes errores que se cometen en el gobierno, ni siquiera por aquellos que pusieron el liderazgo de los Estados Unidos en el picote internacional, como fue el caso de la salida de Afganistán. Aquí nunca hay responsables de nada de lo que ocurre en el gobierno. Siempre se señala que los responsables son o Vladimir Putin o Donald Trump. Esos son los responsables de todo lo que ocurre acá. Pero no asume ninguno de los representantes del gobierno cualquier responsabilidad que tenga en los fallos. Ni siquiera aceptan que hay fallos. Esto de las historias sexuales y muy complejas de la familia Biden, pero particularmente del actual jefe de Estado, tiene larga data. Se ha discutido por mucho tiempo. Uno de los hijos de Joe Biden, cuando murió, también se desataron una serie de comentarios que la gente que está interesada en este tipo de historias puede conseguirlas, aún en Internet sí, no han sido borradas, porque lo importante también hay que destacar es que los medios corporativos han arropado a Biden con todos sus errores y perversidades y hasta el momento ni siquiera el caso de Hunter Biden se puede discutir. Vamos a cambiar de tema. Seguimos en Hispanoamérica. Te voy a leer dos noticias seguidas. Dice el narcochavista Cabello, desenmascara Petro, nos vino a pedir dinero para su campaña electoral. Y luego está otra noticia que dice dictaduras y la izquierda latinoamericana celebra el triunfo del terrorista Petro. Meibor, ¿cómo es posible que Colombia, sabiendo lo que pasa en Venezuela, sabiendo lo que está pasando en Chile, sabiendo lo que está pasando en Bolivia, sabiendo lo que pasa en Cuba, en Nicaragua, lo que está pasando en México, cojan los hermanos colombianos y le entreguen el poder al demonio del marxismo? Así es. Le hemos dado a nuestros hermanos colombianos la bienvenida a la resistencia y a la lucha por la libertad, porque cometieron un error histórico aquellos que votaron por Gustavo Petro y lo pusieron en el poder. Él no respeta el Estado de Derecho. Él vulnera el Estado de Derecho. Y lo triste es que ya se ve, por ejemplo, todas las acciones. Hay mucha gente que se negaba a creer que Colombia pudiese llegar a parecerse a Venezuela. Y todavía hay incluso algunos que se niegan a eso. Pero cuando se ven los primeros días de Petro, observamos los primeros días de Venezuela. Y es triste destacar, por ejemplo, la gran amistad que tiene el señor Gustavo Petro, Nicolás Maduro, con el catrismo. Meibor, tenemos problemas para oírte. No sé si te puedes acercar un pelín al micrófono. Sí, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. El hecho es que en el caso de Gustavo Petro, tenemos una historia ya contada. Y la historia ya contada no la quiso aprender los personajes ni los ciudadanos, por ejemplo, de Chile, de Perú también, y ahora de Colombia. Ojalá la aprendan los de Brasil, porque la próxima elección que vamos a tener en el subcontinente suramericano es la de Brasil, y a todas luces se ve, se está observando como el mismo mecanismo que se utilizó para agarrar y poner a Petro en el poder, lo están haciendo con Lula da Silva en Brasil. En Venezuela hay una fiesta por parte de los jerarcas del régimen. No solamente Nicolás Maduro lo ha celebrado, sino que también todos los miembros de su equipo ya han sostenido conversaciones directas con Petro como presidente electo para restablecer relaciones, para reabrir las embajadas, y para poner entonces de manifiesto el antiguo modelo que operaba antes de que Duque llegara al poder y que traerá muchos dolores de cabeza a los colombianos. Porque hay que recordar que también, si se hace socio de Nicolás Maduro, los carteles de la droga, las organizaciones criminales que operan en la frontera colombo-venezolana van a operar con libertad donde antes operaban con libertad, y eso es en el territorio colombiano. Cuando se empezaron a tomar medidas duras para que esas organizaciones criminales pararan sus actividades, ellos se fueron a refugiar a Venezuela y consiguieron un territorio y un gobierno que los apoyó y los invitó a participar en cualquier cantidad de operaciones ilegales, incluyendo el lavado de dinero. Hoy en día, pues, Colombia, que tiene la presencia de las autoridades, prácticamente de los Estados Unidos a través del Plan Colombia y de otros acuerdos, se preguntan qué va a pasar con eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con la lucha contra el crimen organizado si ahora es un personaje que ha sido vinculado directamente en su pasado con el crimen organizado que va a estar en la casa de Nariño? Escuchamos de Petro esta semana que había hablado con Joe Biden y nos espantó en una entrevista exclusiva que le dio a un medio que lo apoyó a lo largo de la campaña cuando dijo que había conseguido coincidencias ideológicas importantes con Joe Biden. Porque esto nos hace entender que el escenario tal vez es mucho más peor de lo que nosotros habíamos imaginado y que la alianza o el eje del mal está prácticamente presente en todo el hemisferio occidental y particularmente en lo que es el continente americano. Pues, Beibor, muchísimas gracias por haber estado hoy en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y a ver cómo la resistencia es capaz de revertir el desastre que están trayendo las elecciones en Hispanoamérica porque se han metido directamente nuestros hermanos en el hoyo, en el hoyo del infierno del marxismo. Y tarde o temprano, tarde o temprano pagarán las consecuencias como ya lo están pagando otros países, hermanos. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Beibor. Un fuerte abrazo para ti, Jesús. Y hay que mantener los ojos abiertos porque George Soros, que ya ganó en Colombia, está haciendo lo posible por quedarse también con Ecuador. Y lo que está ocurriendo allá nos debe llamar a la reflexión, a todos aquellos que defendemos las libertades y las democracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Beibor. Muy rápido, señor Dalmón. Bueno, lo primero que hay que decir de Petro es que es un narcoterrorista. Cuando nace Petro, políticamente hablando, si se le puede denominar políticamente hablando, tenía una alianza con Escobar, y no me refiero a Manolo Escobar, sino a Pablo Escobar, el narcotraficante, que era el que financiaba directamente el M-19. Toda esta información obra en poder de la CIA, que estuvo buscado Gustavo Petro por la CIA, precisamente por las relaciones con el narcotráfico, con Pablo Escobar, para derrocar el gobierno que en ese momento existía, en el cual Pablo Escobar no llegó a un acuerdo, para hacer su voluntad. Y se apoyó precisamente el M-19, y en concreto en Gustavo Petro. Esto ya son datos. Lo segundo, estuvo en España. Estuvo en España apoyando el proceso de independencia de Cataluña, o sea, la rebelión. Apoyando al gobierno de Puigdemont, mandando constantes tweets a favor de la independencia de Cataluña, y llamándonos a los constitucionalistas, y a los que creemos en la unidad nacional, como si fuéramos unos golpistas. Posteriormente ha sido apoyado por Puigdemont, repito, ha sido apoyado por Laura Borràs, y ha sido apoyado desde las CUP, hasta el último de los que se han rebelado directamente contra el Estado Nacional que representa España. Este es Petro, Gustavo Petro. Tercero, el asalto al Palacio de Justicia, en el cual participó él, acabó con 109 muertos, de los cuales 15 eran diputados. Intervino él directamente. Aparte de narcoterrorista, es un asesino. Y aparte de narcoterrorista y asesino, es un comunista. Referente a los Estados Unidos... ¿Qué asesino y comunista bailao? Claro, no había que hablar nada más que del Che Guevara, porque no se habla nada de su etapa precisamente en África, donde los campos de concentración eran donde morían todos los... Él decía, por prueba de ello, que se lo quitaron directamente desde Cuba, lo mandaron a África, y donde precisamente los homosexuales también morían en esos campos de concentración fusilados por el Che Guevara. Pero el problema, repito, lo tenemos en Estados Unidos, porque se está financiando y ayudando a toda esta gentuza. De hecho, el hecho en sí es que es verdad lo que está diciendo, que representa que muchos estados, que no son la costa este ni la costa oeste, más al norte, porque evidentemente tenemos Florida y tenemos... Evidentemente no están de acuerdo, que son los votantes del Partido Demócrata. Son todos los votantes del Partido Demócrata. La costa este-norte y la costa oeste-norte, sobre todo. Es evidente que no aceptan estas cosas porque las saben. Esto es de dominio público en Estados Unidos. Mis amigos que viven en Estados Unidos, así me lo han comentado. La información que tengo yo de la CIA es porque ellos, precisamente, es de dominio público. Que este sujeto ha estado a sueldo de Pablo Escobar y que ha pactado, precisamente, últimamente con los Estados Unidos, para que él pudiera salir como presidente de gobierno. O sea, que es que estas ramificaciones son tremendas. El hecho en sí mismo de que Gustavo Petro esté ahí, López Obrador, en fin, toda esta implica la imposición directa de parte del Partido Demócrata más radical para, a través de, bueno, ya lo hemos visto, a través de esta ideología de la Agenda 2030-2050 y a través de estos sujetos que se venden a cualquier postor, porque éste se ha vendido a los narcotraficantes como se puede vender, precisamente, al Partido Demócrata, para imponer esta agenda directamente en toda Hispanoamérica, porque ya no quedan países, nada más que Brasil. O aquí a Ecuador. Ahora van a Ecuador, porque, efectivamente, la misma situación que se ha producido en Colombia, en Perú, en Chile, que primero son los disturbios, disturbios por todas partes, eso estaba en el programa del Foro de Sao Paulo, y en el Grupo de Puebla, al frente del Grupo de Puebla, está un personaje que nosotros conocemos mucho, que es don José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Uno de los cuatro cerebros del Grupo de Puebla. Y, efectivamente, lo que decía Meibor, al final, que es el tema de Soros, es decir, Soros es el que está detrás de todo este movimiento para que la izquierda tome el poder, porque si tú quieres implantar la agenda tecnocrática de la Agenda 2030, es mucho más fácil hacerlo con gobiernos, que son gobiernos de este ala izquierdosa, que lo que pretenden es quedarse y no salir de ahí, porque, fíjese usted, que lo primero que hacen en cuanto llegan es cambiar la Constitución. ¿Para qué? Pues para que tú te puedas presentar repetidamente hasta toda la vida, es decir, que puedas estar en el poder siempre y con mecanismos adecuados, como hace Maduro, ganas siempre las elecciones. Y un dato muy importante es que Diosdado Cabello es cierto, esas declaraciones que dice que fue Gustavo Petro a venderse directamente, admiraba a Chávez y a venderse directamente, y le prometió que nadie de la derecha quedaría vivo en su casa. Pues amigos, ahí tenemos lo que ha pasado en Colombia, los comentarios de nuestros invitados, y quiero leerle esta noticia. Es una noticia que dice que hay relevo en el Casino de Madrid. Alvar, un presidente para poner fin a la división. Y aquí tenemos al presidente del Casino de Madrid, Alfredo Alvar, y la primera pregunta es fácil. Señor Alvar, ¿por qué usted es un presidente que va a poner fin a la división que había en el Casino de Madrid? Bueno, por lo menos porque tengo la intención y el respaldo de la mayoría que optó por votar la candidatura que presido. Así que no hay más historias que conseguir la unidad de nuevo entre los socios en el Casino de Madrid que en los últimos años anduvo un poquito fragmentada. Y de aquella manera hay que trabajar para conseguir la unidad otra vez entre los socios que se puede conseguir sin duda alguna. Usted cuando fue elegido presidente, usted es un casinista que lleva mucho tiempo, un gran historiador, con libros muy conocidos a nivel del mundo de la historia y a nivel de España y a nivel de Hispanoamérica. Cuando le dieron el triunfo, ¿qué fue lo primero que pensó? Pues que, ¿para qué me he metido en esto? Pero me había metido en ello, así que había que salir adelante y seguir trabajando. Hay que ponerse a trabajar y hay cuatro años para convertir o reconvertir el Casino de Madrid en la gran institución científica, cultural e intelectual que ha sido en el último siglo, en el último medio siglo, desde luego. Y apetece, desde luego, en una institución que es histórica, no es una asociación que haya nacido hace diez días, sino que se fundó en 1836, conservamos un archivo riquísimo, pues para un historiador forma parte también de la propia esencia de la vida del historiador, el poder acercarse a la sociedad desde las instituciones, en este caso de las asociaciones, de una asociación cultural del prestigio y de la grandeza del Real Casino. Don Alfredo, ya adelanto a gusto un poco, pero ¿por qué, por ejemplo, la gente que vive en Madrid, que mucha gente desconoce que está el Real Casino de Madrid, está allí, que es una auténtica joya para la gente de Madrid y para la gente de España, por qué es importante mantener el casino, por qué es importante que el casino siga siendo propiedad de los casinistas y por qué es importante, pues, de alguna forma airearlo para ajustarlo a las nuevas necesidades y a los nuevos momentos? Pues, porque hay que hacerlo, no hay más remedio, esto es así, es una aventura fascinante el de conservar las instituciones ya casi bicentenarias y la respuesta además a la pregunta estaría en formular otra pregunta, ¿qué se diría o qué se podría pensar si una institución como el Real Casino de Madrid dejara de existir? Pues, nos rasgaríamos las vestiduras en el Madrid cultural, precisamente por eso, por la desaparición de una institución bicentenaria que tiene, por cierto, un patrimonio cultural y un patrimonio artístico espectacular y arquitectónico, desde luego, espectaculares, únicos desde luego en Madrid, a mi modo de ver es la institución, el edificio más hermoso que hay en Madrid y lo que contiene dentro es, en fin, pues lo que tiene más tronillo y más señorío de la capital de España, sí, sí, y los socios, desde luego, son ese gran valor intangible que hacen que se pueda mantener y que se pueda trabajar a gusto en esta institución, sí. Yo, o sea, me ha contado un pajarito, que he pasado por ahí, que hay una joya, una biblioteca gótica, única, no sé si en Madrid y en España, que está ahí en el casino, que bueno, eso es una auténtica maravilla, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, y sí, en efecto, la biblioteca neogótica que la llamamos es una biblioteca de hierro hecha por los mismos cerrajeros que hicieron la biblioteca del Senado, es decir, son las dos únicas bibliotecas que hay así, creo yo, que en España, y desde luego es una biblioteca espectacular en las formas, ¿verdad?, pero también en los contenidos, porque se da la circunstancia de que, como en el casino de Madrid, se ha mantenido como institución cultural desde mediados, bueno, sobre todo finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, el fondo que hay de bibliografía, por ejemplo, del modernismo y un poco ulterior es de lo mejor que existe, así como su fondo de revistas, e insisto una vez más también en el archivo que nos permite conocer la historia de esa medianía social de Madrid desde 1870 y tantos, que es cuando arranca el archivo hasta nuestros días, pero la biblioteca es verdaderamente una joya. En el casino también hay joyas, porque hay cuadros de Julio Romero, de Benyure, el que pintó la mujer morena, como dice la canción, esculturas de Benyure, hay joyas de todo tipo, de hecho, muchas series o películas de época que vemos en la televisión y en las películas se ha rodado en el casino de Madrid. Sí, cuenta los mitos y las leyendas que parte del Señor de los Anillos se rodó precisamente en la biblioteca del Real Casino, otras lenguas lo desdicen, pero bueno, si no es verdad, está bien contado y, en fin, con respecto a esto de las filmaciones y todo esto, esta semana pasada se ha estado filmando también, no sé qué, pero había un montón de cámaras, de cables, de actores y de todo rondando por el casino. Desde luego, nuestro patrimonio artístico es de primer orden, además todo, lo mismo me dan las arañas, las lámparas, quiero decir, las arañas, como los cuadros, que además, claro, se da una circunstancia, en fin, digamos que curiosa. Bueno, hasta 1983 no pueden ser socias las mujeres y antes solo había varones, por lo tanto, los cuadros que hay de Romero de Torres o de Salas o de otros artistas y algunas de las esculturas, digamos que están cargadas de emociones sensuales. En el casino de Madrid se celebran fiestas increíbles con los casinistas, como es la noche en blanco, los carnavales, eventos de la feria de abril, noches de ópera... La verdad que la actividad cultural del casino de Madrid puede ser única dentro como centro cultural de la ciudad de Madrid, ¿no? No solo única, sino lo mejor y lo más espectacular que puede haber en Madrid, sí. Y además, claro, cuando las cosas están bien organizadas y se hacen con gusto, la demanda que hay de estas actividades se incrementa. De hecho, este año, por ejemplo, la que denominamos la fiesta de la luna, en fin, la fiesta de la luna que empezó siendo una cena en una noche... La fiesta de la luna o la noche en blanco, yo que me he confundido mejor, es la fiesta de la luna, ¿no? Bueno, es que tenemos que ir todos vestidos de blanco. Sí, además lo de que sea la fiesta en blanco puede tener alguna concomitancia, digamos, como estaban hablando antes de Colombia. Bueno, en total, que la fiesta de la luna tiene tal demanda que ya no es solo una noche, sino que son tres noches, por ejemplo, la feria de abril se abarrota todo. En fin, quiero decir que tenemos una demanda y una oferta para los 1.800 socios que somos, que es verdaderamente increíble y muy atractiva. Y por otra parte, también, claro, los servicios que ofrece el casino son espectaculares, ¿no? Desde piscina cubierta a una correspondencia con otros clubes privados del mundo entero que permiten que los ejecutivos o los empresarios o los científicos que se mueven por el mundo puedan recogerse o invitar a sus colegas en otras ciudades del planeta en los mejores sitios. Es muy agradable, verdaderamente, ser socio del casino y trabajar para los socios del casino desde la libertad y desde la transparencia, ¿no? Le va a preguntar, señor José Antonio Vera, una pregunta. Sí, por favor. Sí, no, don Alfredo, pero primero, enhorabuena por esa elección. Y después, yo quería preguntar un poco por el tema del debate político, ¿no? Porque el casino, efectivamente, tiene una actividad cultural, social, extraordinaria, y dependiendo de las épocas, pues ha entrado un poco más o menos en el, no digo, lo digo desde el punto de vista de favorecer, pues el intercambio de ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Me estoy acordando que justamente esta semana, pues hemos perdido a José Luis Balbín, que tenía un programa que desde el punto de vista del debate, del intercambio de ideas, pues fue estupendo para la formación de muchas personas en España que tuvieron acceso a la política, pues gracias a ese tipo de debates, ¿no? Entonces, digo, ha habido épocas, ¿no?, en las que ha habido más actividad y menos. ¿Usted como presidente va a ser partidario de incentivar un poco esa actividad por el intercambio de las ideas políticas o de menos? Me sospecho que una de las razones por las que mi candidatura salió adelante fue precisamente por abrir el abanico ideológico y sobre los debates y la calidad, y sobre todo la calidad intelectual en las tertulias, en las conferencias y en todas las actividades culturales que se van a celebrar en el casino. Téngase en cuenta que no llevamos todavía 100 días, hemos tenido que, estamos ahora mismo en pleno proceso de reorganización de todas las actividades culturales y, desde luego, ni tenemos empacho ni miedos a que en las tertulias de economía se hable de todas las economías o que en otro tipo de tertulias se hable de otras cosas. La esencia del casino es la libertad de pensamiento y es el liberalismo y en ello nos estamos volcando a partir de, sobre todo, el mes de septiembre en que empieza una nueva organización cultural para nuestros socios. Y, por cierto, me viene a la cabeza con cierta morriña, por decirlo de alguna manera, yo creo que la primera vez que participé en un programa de televisión fue, pues yo me peinaba entonces y fue en un programa de la clave, fue en un programa de la clave, pues debió ser alrededor del año 90 y tantos, pues hablando precisamente de Felipe II, y lo recuerdo, imagínense con qué morriña, y sobre todo el otro día cuando me enteré de la muerte de Balbín, pues la pena que me dio, porque fue mi primera, yo quiero recordar que mi primera intervención en televisión, sí. Don Alfredo, nos dejamos un último minuto para que usted se, bueno, mande un mensaje de esperanza a los socios del casino y que, lógicamente, pues que le vean como su presidente, el presidente de todos y no el de unos pocos. Sí, sí, claro. El lema de nuestra campaña era el de orgullo de pertenencia. Orgullo de pertenencia porque ser socio del Real Casino de Madrid es ser socio de una institución de carácter lúdico, de carácter cultural, de carácter científico, intelectual, en definitiva, que es única en España y en la que se aglutinan las esencias de todo lo que ha sido la historia de España y, si se me permite decirlo así, el ser español. Da mucho gusto formar parte de este elenco de miembros del casino en Madrid y por y para Madrid. Estoy encantado, verdaderamente, sí. Pues don Alfredo Alvar, presidente del Real Casino de Madrid, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a participar en su programa y muchas gracias a todos los consocios que me estén aguantando en esta entrevista. Muchas gracias a todos. Seguramente serán muchos porque tenemos muchos seguidores del Casino de Madrid. También nos tenemos que despedir de nuestros invitados. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Muchas gracias a usted. Don Fernando Martínez Dalmá, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por haber estado en este programa, en este programa que, lógicamente, hacemos para todos ustedes, deseándoles que sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta la próxima semana, amigos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid levanta las medidas cautelares y permite la exhumación de las víctimas de la guerra civil enterradas en el Valle de los Caídos. La sentencia se da al entenderse que esta intervención no ocasionaría una transformación urbanística irreversible de las criptas. Vamos, que al final no ha sido la memoria histórica, sino el urbanismo, el que ha permitido que seamos un país un poquito menos fascista. Borchenoso. Aunque a ver, eso de transformación irreversible, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Si exhumando transformamos irreversiblemente el puto Valle de los Caídos, joder, que es la ponzoña más fea que hay en España. Cojones. Basta ya de disimular con que eso es bonito. Hostias. El Valle de los Caídos es una puta mierda. ¿Por qué no entramos ahí con dinamita y lo volamos todo? Si puede ser un domingo mejor. Si puede ser este. Si tú puedes ser facha. Si, vale, eres facha. Pero, ¿en serio es bonito el Valle de los Caídos? Perdón. Se concede por fin la licencia para iniciar la exhumación e identificación de las víctimas enterradas en la Basílica del Valle. Y ya puestos, pues, podríamos ir sacando también. ¿Por qué te digo yo? A Primo de Rivera. Si, falacista. Y a Keipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Y al chino facha de Usera. ¡Aliva España! Y toda la simbología franquista del espacio público, que aún queda una poca. Pero, ¿y por qué conformarnos solo con los fascistas muertos? ¿Por qué no sacar también a los vivos de las instituciones? Y les mandamos, pues, al otro Valle de los Caídos, al programa de Risto.